México 2012, Información y Gobierno, Diagnóstico para un Gobierno Eficaz Si queremos cambiar el gobierno mexicano en un tiempo récord a partir de julio 2012, resulta inevitable y urgente hablar de información y gobierno desde el punto de vista de la ciencia. La ciencia se vale de metáforas, así que iniciaré con esta del barco que se hunde. Una metáfora es la nave del Estado mexicano en serios problemas. Muchas personas la están abandonando. Estamos atrapados en el remolino de las ideologías. De pronto nos golpean las ideas de derecha y luego las de izquierda, pero estamos atraídos hacia el boquete en el centro del remolino. El motor, o sea la economía mexicana, está dañada. Esta es la imagen que hay que grabarnos porque la solución está literalmente en la ciencia de pilotear. Muchas ciudades han caído como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Mier y Tampico. Sin embargo, el problema va más allá del que se origina con la delincuencia organizada. Hay una crisis económica mundial y alcanza la democracia representativa. El socialismo en ninguna parte ha creado prosperidad, ni grandes inventos, ni grandes tecnologías. Las oportunidades de trabajo están escasas. Esto está grave. Afortunadamente México tiene todo para salir adelante. Este trabajo argumenta que no es un problema de dinero, de riqueza o recursos. Tampoco es un problema únicamente de educación. Es un problema de bits y bytes, de información y gobernanza, de instituciones mal diseñadas. Necesitamos rediseñar las instituciones para asegurar la capacidad de control que garantice los resultados que todos queremos. Hay que explorar esta solución mediante el poder del lenguaje científico para encontrar la verdadera descripción de lo que nos sucede en México. Usualmente entendemos por información lo que aparece en la prensa y en la TV. Y cuando oímos la palabra gobierno pensamos en gobiernos, en autoridades o en palacios de gobierno. Vamos a alejarnos ahora un momento de la connotación trivial de la palabra información y la palabra gobierno. Información y gobierno tienen una información científica que es la palabra griega que usaron Platón y Aristóteles para describir al hombre situado en el timón de una embarcación. Es la palabra cubernetes, que quiere decir literalmente el piloto de la nave. La cibernética de Aristóteles y su maestro Platón quedó sepultada en los textos griegos durante siglos. Quizá hasta que los árabes rescataron los textos de los filósofos griegos y los trajeron para beneficio eventual del mundo occidental. En el siglo XX En el siglo XIX El francés Ampère utilizó la misma palabra cibernética para hablar de la ciencia de gobernar al Estado. El matemático Norbert Wiener usó cibernética para bautizar a la ciencia de la comunicación y el control. Esto sucedió poco después de la Segunda Guerra Mundial. Arturo Rosenbluth, un distinguido doctor y fisiólogo, participó como organizador de las discusiones sobre teleología y cibernética patrocinadas por la Fundación Macy en la ciudad de Nueva York, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. La cibernética es una ciencia 100% interdisciplinaria, ya que fueron varias ciencias las que contribuyeron a establecerla. Cooperaron expertos en matemáticas, biología, ingeniería eléctrica, diseñadores de computadoras y hasta filósofos, sociólogos y psicólogos. Todos aportaron definiciones y ejemplos del fenómeno que los reunió durante varios años seguidos, algo llamado retroalimentación de información. Gracias a la retroalimentación de información, la ciencia descubrió la causalidad circular, un fenómeno en que la información sobre la salida de un sistema regresa a la entrada para afectar el resultado de un proceso continuo y dinámico. Los científicos descubrieron que, vinculando la retroalimentación de información con la entrada del sistema, se podía controlar el sistema y dirigirlo con certeza hacia una meta determinada. De esta manera, pudo la ciencia por primera vez en la historia conectar al mundo de los seres vivos con el mundo de las máquinas. En un primer lugar, está esta conexión entre el mundo mecánico y viviente. Es la tortuga del Dr. Greg Walter, que se guiaba por la luz y eso la hacía aparentar que estaba viva. Un termostato que trabaja bajo los mismos principios y mantiene una temperatura constante, sin necesidad de intervención humana, es otro ejemplo del proceso de retroalimentación de información. Todos los procesos naturales están controlados por retroalimentación de información. La temperatura del cuerpo, la presión arterial, la tensión muscular, la sed, son todos productos de balances homeostáticos de este tipo y juegan un papel decisivo en la evolución de las especies, las relaciones interpersonales y sociales también. Normalmente, en un sistema tenemos una fuerza que acelera y otra que frena, combinadas para establecer un resultado controlado. ¿Qué es la información? La cibernética tiene apenas 64 años. Las computadoras son su creación más popular. Cualquier computadora, una laptop por ejemplo, es en realidad una máquina incompleta, que se completa cuando lee y almacena cierta información, que conocemos como software. Alan Turing acuñó la frase máquina universal, que son máquinas estrictamente teóricas. Las computadoras electrónicas y los seres humanos somos, en este sentido, máquinas universales, es decir, potencialmente capaces de realizar millones de tareas diferentes. Información es, como su nombre lo indica, lo que nos informa o da forma. Información es lo que nos cambia, es lo que permite describir una diferencia entre una cosa y otra, o bien, describir el proceso mediante el cual una cosa cambia y se convierte en otra. Cada persona actúa de acuerdo a la información que ha tomado de su entorno, incluyendo sus creencias. El eminente cibernéticista inglés, Ross Ashby, aquí en la foto, dice que el concepto de diferencia es el concepto fundamental de la cibernética, porque de ahí parte toda esta ciencia. El concepto científico de información depende totalmente de la existencia de diferencias. Esta fórmula que tenemos aquí es la que define información en términos científicos. Es interesante y curiosa porque describe dos cosas al mismo tiempo, entropía e información. La única diferencia entre ellas es que información usa la fórmula con un signo de menos, o sea que la información es entropía negativa. Para no entrar en complicaciones diré simplemente que entropía es una medida de desorden y se mide como una suma de probabilidades sobre el estado de un sistema. En cambio, información es el reverso, es una medida del orden de un sistema. Esta fórmula compleja la propuso Norbert Wiener en 1947 en el libro ya mencionado arriba. Estamos frente al nacimiento de la información como una cantidad medible. La información fue definida formalmente en ese momento. Deja de ser lo que dicen López Orega o el Norte o el Reforma o el Universal para convertirse en una medida o cantidad que se define científicamente. Desde aquel entonces, Wiener nos dio la medida básica de la información expresada también como una probabilidad. Le llamó Bit o Binary Digit, que es la probabilidad de que algo acontezca tomado entre dos eventos, o sea, .5. ¿Cuántos aquí conocen lo que es un Bit o un Byte? Bueno, Bit es como dije arriba, es el nombre abreviado de un Binary Digit, o sea, el dígito que pertenece a un sistema numérico que solo tiene dos dígitos, el 0 y el 1. Este es el sistema más sencillo para contar. Nosotros usamos el sistema basado en 10 dígitos distintos del 0 al 9. El sistema binario, en cambio, los dos dígitos solo usa ceros y unos. Aún así, con estos dos dígitos, usando el sistema de notación posicional, podemos representar cualquier cantidad imaginable. Si contamos usando números binarios, podemos empezar con 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 0. Es decir, estos son los equivalentes binarios del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vemos como la suma de 6 y 7, que en nuestro sistema decimal dan 13, como lo identificamos. Al lado derecho tenemos el 6 representado binariamente y el 7 binariamente. Y vemos como el 1, 1, 0, 1 es el 13, porque el 1 de la izquierda vale 8, el 1 que le sigue vale 4 en nuestro sistema, y luego el 1 a la derecha vale 1. Entonces son 8, 4 y 1, que dan 13. Esta notación decimal es más sencilla para la escala humana, pero para una computadora es más fácil almacenar y leer ceros y unos, así sean cadenas o secuencias mucho más largas. Un byte, a diferencia de un bit, se construye usando varios bits al mismo tiempo. Por ejemplo, puede haber bytes de 8 bits o de 16, 32, 64 o 128. Un paquete de bits en forma de 8 bytes es el más común y permite representar todo el alfabeto más un gran número de signos extras. Si se asigna un byte distinto para cada símbolo, hasta sobran bytes. Agruparlos en 128 bits permite hacer operaciones o ejecutar instrucciones mucho más complicadas a una velocidad fantástica. En la actualidad, el procesador de un iPhone puede realizar varios cientos de miles de operaciones en un segundo. Luego estas operaciones se traducen en otros bytes que pueden ser leídos y representados como imágenes en una pantalla. La pantalla de una computadora Macintosh, por ejemplo, en 1984, la primera que salió, tenía un tamaño de 512 x 342 pixeles blancos y negros. Ahora, ya tienen millones de pixeles con millones de colores posibles. Así es como pueden hacerse mapas de Google o de GPS a gran velocidad. Es muy fácil para una computadora leer y memorizar y transmitir bits y bytes. No menos importante es aclarar que no existe información sin contexto. Un bit establece una distinción entre prendido y apagado, entre un sí y un no. Sin embargo, no se puede definir la cantidad de información sin medir la probabilidad del evento que se comunica. Pongo un ejemplo. Si yo digo sí o no, esto no me proporciona información salvo que conozca cuál es la pregunta que estoy respondiendo. Si pregunto en voz alta, ¿está caliente el café? Ahora sí tiene sentido la respuesta. Sin embargo, un sí tiene más valor informativo cuanto más improbable sea el hecho al que se está refiriendo. Por ejemplo, contestar sí, está lloviendo, tiene más valor informativo en una época de seca que en una época de lluvia, porque la probabilidad natural de este evento es menor. De lo anterior se concluye que el valor informativo de un sí y un no dependen del contexto de la pregunta o de la variedad o riqueza del entorno que genera la información. También queda claro que si queremos describir muchos hechos al mismo tiempo, un simple sí y un no no bastan, y si los queremos usar como respuesta a una serie de preguntas, necesitamos muchas preguntas para contestar y describir adecuadamente una situación. Así resulta que un 0 y un 1 no son suficientes para describir los hechos relevantes para la política y tenemos que usar cadenas de bytes más largos como 10010011, por ejemplo. Esto nos lleva a la necesidad de identificar la existencia de las leyes de la comunicación y el control. Cualquier información requiere de un mínimo de capacidad de canal de comunicación para poderla transmitir y procesar. No se puede transmitir información violando las leyes de la comunicación. Vamos a ver ahora en qué consiste la ley del control. La complejidad de una situación determina la cantidad de información necesaria para describirla, comunicarla o controlarla. Una manera que en la actualidad nos damos cuenta de esta ley es porque sabemos que ciertos archivos, como fotos y videos, son demasiado pesados para ser transmitidos por medio del teléfono o por medio de internet en un tiempo razonable. Existe una ley de la cibernética que está subyacente a cualquier sistema que se invente o se diseñe para controlar otro. Esta ley es universalmente válida. Se trata de la ley de variedad requerida y gobierna la relación entre un sistema cualquiera y su sistema regulador. Esta ley dice que en materia de control, sólo la variedad absorbe la variedad. ¿Por qué pongo esta imagen tanto tiempo? Porque aquí estamos viendo cómo se controla la variedad de las conductas posibles de una persona a través de unas esposas en sus manos. La traducción de esta ley es muy sencilla. Para cada conducta que requiera ser controlada, es necesario tener una respuesta apropiada. Varas conductas pueden ser controladas por una misma respuesta, pero la conducta sin respuesta no puede ser controlada. Por ejemplo, al colocar unas esposas a un delincuente, esto permite al policía evitar muchas conductas indeseables. No ponerlas puede generar un riesgo peor que el delito que ya cometió esa persona. El policía puede ser herido si el criminal está buscando escapar a cualquier precio. La ley de variedad requerida es una verdad evidente. Su aplicación es universal y tan válida y verdadera como la existencia de la ley de la gravedad. La ley del control funciona como una ecuación matemática. Es no sólo importante, sino vital darse cuenta de este hecho. Ejemplo, en el fútbol, si un equipo tiene 11 jugadores en la cancha, resulta apropiado poner otros 11 del equipo rival para tratar de neutralizarlos. Aquí les presento una explicación de la ley de variedad requerida. Es una explicación en inglés y la voy a tener aquí para que la podamos ver todo el tiempo que sea necesario. Dice la traducción, la ley de variedad requerida se aplica tanto a la regulación de las empresas o los gobiernos que tratan de regular firmas o la complejidad del sistema financiero. Significa que la regulación centralizada de cualquier sistema complejo no es factible porque no existe variedad requerida suficiente. Esto explica por qué la autorregulación no puede trabajar y no trabaja para la mayoría de las empresas americanas o departamentos de gobierno. explica también por qué el socialismo no trabaja y la banca central puede ser contraproductiva para manejar la variedad de la economía compleja. La ecuación del sistema político la voy a describir de una manera sencilla y perfectamente válida. El control total es igual a la autorregulación ciudadana más el complemento del control de gobierno. Lo que esta ecuación revela es que podemos lograr un resultado haciendo una mezcla de ambos controles. Por ejemplo, si el control total de cualquier sistema es 100 unidades, entonces el autocontrol ciudadano más el control del gobierno deben sumar 100. Por ejemplo, 60 y 40 respectivamente. Pero, si el gobierno se convierte en problema por corrupción y solo aporta 20, la carga del ciudadano tendría que aumentar a 80. Si el gobierno en vez de poner 20, quita 20, entonces el ciudadano tendría que poner más de 100 unidades de control, lo cual se vuelve prácticamente imposible de lograr. En este caso, tener gobierno sale peor que no tener. Ejemplo, muchos municipios tienen policías que han cambiado de bando. Muchos pensamos que sería mejor, en este caso, no tener policías. Esto es lo que está sucediendo con la inseguridad y la violencia. El gobierno no aporta lo suficiente porque es una materia en la que al ciudadano le toca 10 y al gobierno 90. Las denuncias ciudadanas son parte del 10, pero si el gobierno solo da 50, aún con denuncias, no se logra gran cosa. Peor aún, resulta que la seguridad no exige 100 de control. Esa cifra crece con el desempleo, la marginación, la falta de oportunidades. La ecuación crece descontrolada del otro lado también. Esto hace que el problema no rebase a ciudadanos y autoridades. El problema es sistémico, no es realmente un problema meramente de seguridad. Sin embargo, a diferencia de cómo respetamos la ley de gravedad, todos los días violamos las leyes del control al diseñar instituciones que no funcionan como se suponía, o bien sufrimos instituciones que ya no funcionan o hacen exactamente lo contrario de lo que queríamos que hicieran. La ley de control dice que un regulador eficaz tiene que poder distinguir los estados posibles del sistema regulado, es decir, todas las variantes de sus conductas posibles. Si no tiene esta capacidad de leer el sistema, hacer mapas adecuados del problema, menos podrá proporcionar el control. Por ejemplo, volvemos a la corrupción policiaca. Resulta claro que si un policía se cambia de lado de los delincuentes, no estará proporcionando variedad requerida al gobierno, sino todo lo contrario, le estará robando capacidad de control. En esta situación, el gobierno tendría que tener otro sistema que permita detectar no solo delincuentes, sino también a los policías que trabajan para los delincuentes. El problema, en vez de solucionarse, se complicó más, porque el dinero y el presupuesto termina financiando a los criminales en vez de ayudar a combatirlos. Otro ejemplo vivo del mal diseño de las leyes son las pruebas de confianza, un método que simplemente es demasiado complicado y poco confiable en sí mismo. El incumplimiento de la ley que estableció es generalizado entre los gobiernos estatales y aún en los organismos federales como la PGR y la Policía Federal Preventiva. Un buen gobierno empieza en el ciudadano. Entre mayor sea el número de ciudadanos que cooperan cumpliendo con la ley, mayor será la presión social para que otros también cooperen. En la actualidad, las terribles condiciones económicas que viven millones de jóvenes, sin escuela y sin trabajo, tienen al país entero convertido en un semillero de delincuentes en potencia. Entre más control moral y ético exista entre la población, habrá más gobernabilidad y menos necesidad de incrementar el aparato de gobierno. Esto es simple teoría de control aplicada al fenómeno social. Ahora bien, pasemos a ver, ¿qué es el gobierno? La palabra gobierno tiene tres acepciones principales en el diccionario, que dicen, primero, acción y resultado de gobernar o gobernarse. Segundo, conjunto de organismos y personas que dirigen una nación y las funciones que desempeñan. Y tercero, edificio y oficinas donde tienen su sede. La primera definición es la más importante, el gobierno visto como una acción o un resultado. Aquí debo insertar la idea de que acción nacional debe significar acciones de gobierno y autogobierno, para tener presente la ecuación de control cuando pensemos en el ciudadano ejemplar. En la segunda acepción de la definición se refiere a los organismos y personas. En la tercera se refiere a los edificios, a los palacios de gobierno. A nosotros nos interesa sobremanear el gobierno como un resultado, o bien el atributo de un sistema que está sujeto a control, es decir, que lleva al objetivo deseado en forma consistente. Una embarcación tiene gobierno cuando llega a puerto seguro. Tener gobierno es tener orden en la vía pública, es tener leyes que se cumplan fielmente en forma casi automática. Esta es la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa es el gobierno como una acción que corrige el rumbo o las conductas que se salen de la pauta marcada. Gobierno son todos los elementos involucrados en un proceso que produce un resultado deseado e incluye el resultado mismo. Bajo esta definición, ¿podemos decir que tenemos gobierno? Tenemos los edificios, tenemos los funcionarios, pero ¿logramos los objetivos deseados? ¿A qué nivel existe gobierno y a qué nivel no existe? ¿Existe para todos? Para muchos mexicanos no existe gobierno. Para los secuestrados, para los victimados, para los asesinados, no hay ni hubo gobierno. La principal definición de gobierno tendría que ser una en la que podamos observar que el poder del Estado es respetado en forma generalizada, que el orden jurídico genera una especie de imán, atractor o vórtice con cualidades positivas, círculos virtuosos. Uso este vocablo derivado de la teoría de caos porque esta es parte de la cibernética. Desgraciadamente no exagero si digo que casi todo lo que hacemos lo hacemos al revés de lo que se necesita. Tenemos un gobierno burocratizado y estorboso, siendo que necesitamos un gobierno facilitador de la iniciativa y la autoorganización ciudadana. Tenemos un gobierno gastador. Necesitamos uno que cuide cada peso. Los gobiernos gastan miles de millones de pesos en publicidad. Hay que dejar que las obras y las acciones de gobierno hablen por sí mismas. Tenemos contabilidades opacas e ininteligibles. Es necesario transparentar todo y hacer comprensible la contabilidad oficial. Continuamente el gobierno trata de cobrar más impuestos. En lugar de tratar de cobrar el mínimo necesario. El gobierno ofrece lonche gratis en vez de asegurarse de que sea un toma y daca. La burocracia crece en forma desmedida. En vez de ello hay que empoderar a los ciudadanos. Decir que el mexicano es corrupto, apático, un mal ciudadano, no es correcto. Hay que cambiar el sistema para que se premie la honradez, la participación y a los ciudadanos de primera. Las libertades básicas están siendo canceladas. Es necesario aumentar la libertad. Se dice que se quiere fomentar la participación ciudadana, pero se cierran los caminos a los candidatos en partidos. En el epicentro de nuestra debacle está el descrédito de la cooperación y la vanagloria de la competencia. En el cómo de la sin razón hemos hecho de la competencia ideológica una arena en la que se premia de mil maneras la competencia electoral, desleal, chapucera y marrullera. Por ejemplo, la lucha ideológica subsidiada se plasmó en la Constitución hace ya más de 20 años y ha dado como resultado la virtual imposibilidad de hacer coincidir a los partidos políticos. Todos estos cambios son los que demandan las leyes de control. Aunque parezca paradójico, hay que desplazar el control basado en un gobierno burocrático costoso y ineficiente hacia un ciudadano mejor informado y participativo. Este es el nuevo rumbo que tenemos que tomar urgentemente. De vez en cuando, creamos círculos virtuosos que se refuerzan a sí mismos. Se trata de procesos a tal grado exitosos que atraen más y más ciudadanos y refuerzan el sistema, como lo es, por ejemplo, una solución que conocemos como ganar-ganar. Ello es lo contrario al perder-perder en el que estamos metidos y del cual no logramos escapar. En vez de un gobierno basado exclusivamente en el poder de la autoridad, habrá que dar énfasis a un gobierno apoyado por un gran consenso ciudadano. En vez de pelear las posiciones de los partidos, habrá que diseñar una plataforma con una aceptación muy amplia. En vez de satanizar y fustigar a los adversarios, habrá que buscar el lenguaje de la conciliación y el entendimiento. Es mucho lo que está en juego. Parte de la solución para 2012 tendrá que ser utilizar la campaña presidencial para crear amplios consensos. No son estos los momentos para alimentar las rivalidades y la desunión entre mexicanos. Estos consensos tendrán que reconocer la importancia de adoptar el nuevo conocimiento sobre la información y gobierno que estoy proponiendo el día de hoy. Ahora voy a hablar de la inglesa como problema. Y todo este tiempo he dejado esta foto del pozo petrolero quemando, porque la cantidad de gas que estamos quemando es bestial. Es un verdadero desperdicio. Y esta foto va a quedarse aquí todavía otro rato más para que nos quepa en la cabeza que estamos tirando millones que deberíamos estar utilizando en otra manera. Y esto tiene que ver con el tema de la ignorancia como problema. La intención de hoy, que quiero hoy dejar claro, ojalá que para siempre, es la noción de que el gran problema de México radica en la educación. Esta es la respuesta que encontremos en varios de los candidatos y precandidatos y aspirantes. Yo diría que la educación es una de las puertas de entrada a la solución de los problemas. Pero el de fondo es otro. Tenemos un problema de gobernanza, entre los cuales está el problema de la educación. Pero hay más. Por ejemplo, los despilfarros del Pemex. Ya lo vimos. La disfunción legislativa. La corrupción de los agentes del ministerio público. Las sentencias incongruentes de los tribunales. La pésima calidad de los programas de televisión para niños y adultos. Y cientos de etcétera más. Todos estos procesos generan procesos educativos negativos. Son circuitos de retroalimentación de información que están viciados y son contraproducentes. La ignorancia es el problema porque la dejamos participar en el diseño de las instituciones. Las fórmulas de la democracia representativa están resultando ser canales totalmente ineficientes para procesar toda la información que requiere la complejidad de la vida moderna. Si queremos vivir como primer mundo, tenemos que seguir un mínimo de reglas de primer mundo que tienen como común denominador la simplicidad. Estamos hablando de que este error se comete una y otra vez. Aquí van varios ejemplos. Basta comparar la simplicidad de las leyes laborales en los Estados Unidos versus las leyes laborales en México. Basta comparar la simplicidad de los juicios orales en Estados Unidos versus los farragosos e interminables procedimientos judiciales por escrito vigentes en México. Basta comparar la eficiencia y simplicidad de tener una economía basada en propiedad privada versus la complejidad de las reglas de operación de un Pemex gobernado desde el Congreso de la Unión. Basta comparar la simplicidad de los procesos electorales en los Estados Unidos versus los de México. Basta saber que si los legisladores se pueden re-legir en Estados Unidos, pasan una prueba cada dos años. En cambio, y el presidente de Estados Unidos pasa una prueba cada cuatro años. Son revocaciones de mandato implícitas. Aquí esperamos seis años, sirva o no sirva un gobernador o un presidente. Basta comparar la simplicidad de la Constitución de Estados Unidos versus la Constitución mexicana. México copió la Constitución de Estados Unidos, pero si comparamos ambos textos, encontramos que hay grandes diferencias. Ahí está nuestro IFEM 8. Ahí está el derecho a votar y ser votado también incumplido. Ahí está el supuesto derecho a la salud y a la vivienda. Ahora, si no hay retroalimentación de información oportuna, ¿será acaso que también ignoramos lo que es el derecho? Lo digo de una vez. El derecho es información. Y la mejor prueba está en que todas las leyes y todos los códigos y todas las decisiones de la Corte caben en un CD. Las instrucciones del derecho son muy similares a las que alimentan una computadora. Ambas se basan en lógica booleana. La diferencia es que las normas jurídicas contienen infinidad de mensajes o instrucciones simultáneas y que estas instrucciones son dirigidas a personas y que las personas pueden interpretar las instrucciones de maneras diferentes, mientras que una computadora obedece o sigue las instrucciones al pie de la letra mientras estas obedezcan a su vez el lenguaje utilizado para programarlas. Cualquier cosa que se pueda especificar con el lenguaje, una computadora puede hacer. En comparación, un ser humano tiene la capacidad de interpretar el mismo mensaje de maneras diferentes. Tiene por ello la posibilidad de ignorar o incumplir las leyes. Por esta razón, el derecho tiene que crear toda una estructura paralela de control para aplicar las consecuencias a las desobediencias. Cuando estas consecuencias no se producen, todo el sistema jurídico se viene abajo. Esto es lo que está pasando en México cada vez con mayor velocidad. Estoy hablando de la impunidad. El derecho es información. Y aún en la era digital, no es gratis procesar información, aunque ya sea más barata. Sobre todo si tiene que procesarse por el Congreso de la Unión. Ya no salió tan barata ni resulta tan accesible. Existen límites físicos y fisiológicos a los que estamos sujetos los seres humanos en materia de procesamiento de información. Por eso tenemos una estructura en el sistema nervioso, como mostramos aquí en esta gráfica, de cómo procesamos información. Y estas leyes naturales se le aplican tanto a un cuerpo colegiado como a un tribunal. Y para mayor detalle consulten Transactional Byte Analysis de Sean Turnbull, cuyo cuadro también incluyo aquí en esta presentación. Gracias a Mr. Google por conectar a cualquiera que se interese. México, al igual que muchos países, está perdido por su incapacidad de reconocer que la ciencia de gobierno se llama cibernética. Esta es la verdadera ciencia del gobierno, y no otra. Aquí tenemos el modelo de sistema viable ideado por el profesor Beer, que demuestra el paralelismo entre la estructura de procesamiento de información entre el cerebro de una persona y la estructura del Estado en sus diferentes instituciones de gobierno. El Estado puede ser representado con gran utilidad por el modelo de sistema viable que propuso el profesor Beer. Mi libro sobre el Estado cibernético muestra en detalle los beneficios de adoptar este modelo y sobre todo nuestra utilidad del modelo, pues sirve para hacer un diagnóstico, un mapa preciso de lo que funciona y no funciona en el país. Entonces tenemos que, así como el ser humano tiene un centro de gobierno voluntario en el cerebro, el Estado requiere también de una estructura procesadora de información equivalente que le permita seguir y conseguir sus objetivos. En el Estado, el gobierno Siena viene a ser el administrador, algo así como su centro de procesamiento de información, siendo el Congreso y el Judicial ejemplos muy claros. El Ejecutivo también procesa información y además tiene poder de ejecución. En suma, lo que quiero dejar muy claro es que el arte de gobernar es realmente una ciencia que ha descubierto leyes tan vigentes y universales e inescapables como las mejor conocidas leyes de gravitación universal de Newton. Todo el aparato de gobierno tiene que estar diseñado de acuerdo a estas leyes. Aquí la pregunta que surge es, ¿qué nos hace pensar que podemos violar estas leyes sin que suframos las consecuencias? Los ingenieros saben hacia dónde fluye el agua. A ningún ingeniero se le ocurriría tratar de hacer que el agua fluya río arriba. Entonces, insisto, ¿por qué violamos sistemáticamente las leyes cibernéticas del control y la comunicación en el diseño de nuestras instituciones de gobierno? ¿Por qué hacemos las leyes complejas a propósito? En realidad tenemos un mal sistema. Como dice Jorge Castaneda en su último libro, como lo sabemos los gigamontanos por experiencia propia, el mismo mexicano que aquí tira basura y da mordida es un visitante ejemplar en los Estados Unidos. No, no y no. Al menos en esos casos, que no son pocos, no estamos frente a un problema de educación, como ya dije, sino a un problema de gobierno. Es un problema de sistema, del contexto que rodea al individuo. Si las calles están llenas de basuras, es fácil seguir tirando basura. Es el fenómeno de las ventanas rotas descubierto por Giuliani en los cambios que beneficiaron la seguridad y el orden de la ciudad de Nueva York. El problema, insisto, está en el gobierno, en la notoria desorganización del gobierno, en la corrupción tolerada en el gobierno y en la incapacidad del gobierno para pensar en términos de sistemas complejos. Aquí es donde debemos empezar. La materia prima con la que debemos trabajar se llama buena información y sobre todo en los modelos mentales que usamos para gobernarnos. El peor error que puede cometer un gobernante o un administrador de lo público es crear un mundo artificial, es tener un modelo erróneo del mundo que lo rodea. No se puede gobernar sin investigar y tener un modelo funcional del sistema que se está gobernando. Ya di muchos ejemplos de estos errores graves. El círculo vicioso en el que estamos metidos tiene que cambiarse para crear un círculo virtuoso. En el diagrama que aquí presento hago al gobierno el principal culpable de la situación. En verdad, basta analizar con cuidado cómo están vinculadas las variables críticas para darse cuenta. Las leyes de la comunicación y el control se aplican por igual a gobiernos que a empresas privadas. Estamos en la posibilidad de borrar las fronteras entre lo público y lo privado, armonizar su funcionamiento para beneficio de todos, haciendo a lo público más eficaz y a lo privado más conscientes de las necesidades sociales. La autoregulación se puede diseñar, pero está difícil lograrlo con un Congreso federal que no ha entendido que es él mismo el principal cuello de botella que tiene frenado a todo el país. Los signos de esta gran verdad están por todas partes. Por ejemplo, los subsidios que reciben los partidos son contraproducentes porque la competencia ciega fomenta, acelera el desacuerdo y frena los acuerdos. Los altos sueldos de los funcionarios del IFE son otro ejemplo porque intensifican las disputas en los nombramientos. Como una alerta ranchera podemos decir, donde hay colas de personas esperando ser atendidas, hay oportunidades de corrupción. Cuidado. Una última conclusión. Es muy fácil que todo siga igual. Si lo único que hay que hacer es que los cambios sean tan complicados que sólo unos pocos los entienden. El pueblo rechaza instintivamente a los diputados plurinominales. Este es un ejemplo. Y aquí estamos frente a un sistema sin clientela verdadera. El resultado práctico es que genera una jerarquía piramidal en los partidos políticos. Controlar al de arriba es suficiente para controlar toda la pirámide para que las cosas sigan igual. Así es como se está manteniendo intocado el leviatán mexicano. No podemos seguir ignorando las leyes del control que nos pueden conducir a una mejor organización de nuestras instituciones. Hoy hemos visto cómo información y gobierno van de la mano.